Música Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de análisis con Mariano Aquí les estoy trayendo otra presentación sobre un artículo muy importante a tener en cuenta Esta vez vamos a sumergirnos en el Ichimoku Kinkohio El Ichimoku Kinkohio, bastante difícil de pronunciar, pero es un indicador de análisis técnico Entonces a aquellos de ustedes que les gusta o están a favor de este tipo de presentaciones Les va a gustar mucho este video y les va a parecer muy interesante Ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos en ello Espero que todos realmente estén muy bien el día de hoy Básicamente después de esta presentación el objetivo es que sepan un poco más sobre el Ichimoku Kinkohio Y que tal vez tengan un nuevo interés en esta herramienta de análisis técnico que realmente es muy útil Pero sin más preámbulos comenzamos Ahora bien, el Ichimoku Kinkohio también es conocido como Ichimoku Cloud Y así es como nos referiremos a este indicador, más fácil Ese Ichi es lo que van a escucharme decir a medida que avanzamos Porque si no se hace muy largo Entonces a medida que avanzamos desde este punto en adelante Voy a referirme a este indicador como Ichi Escucharán que muchos de los traders le dicen la nube de Ichimoku o el Ichi Pero probablemente sean las dos formas más conocidas de este indicador Pero yo como les dije me referiré como Ichi Me referiré a ella como la Ichimoku Cloud o el Ichi No obstante, vamos a seguir adelante Entonces, la Ichimoku Cloud es una colección combinada de análisis técnico populares y flexibles Que usan traders de todo el mundo Intenta mostrar los niveles de soporte y resistencia El impulso y también la dirección de tendencia Nos da mucha información sobre lo que está sucediendo en el mercado Utilizando datos históricos La Ichimoku Cloud fue desarrollada por un periodista japonés Llamado Goichi Gosoda Realmente es muy difícil pronunciar estos nombres O si, pronunciarlos realmente se me complica Pero bueno, ustedes sabrán entender que es por el idioma en el que están Básicamente fue publicado a finales de la década de 1960 Por lo tanto, ha existido durante bastante, bastante tiempo Según los estándares de indicadores de análisis técnico Este es uno de los más antiguos Pero muchos de estos indicadores que son tan antiguos Todavía existen hoy en día Por algo será Entonces, por alguna razón se siguen utilizando Ahora, la idea es que proporciona más puntos de datos Que el gráfico estándar de velas japonesas Que obviamente es lo que la mayoría de nosotros estamos usando En el mundo del trading En el mundo del análisis técnico Para mostrar nuestra acción del precio El Ichi Ahí está, digamos, nombrado con la abreviatura Como les advertí anteriormente El Ichi toma promedios múltiples de un activo Y los traza en el gráfico Luego usa estas cifras Para calcular una nube Que intenta pronosticar Donde el precio puede encontrar soporte O resistencia en un futuro La Ichimoku Cloud Se compone de cinco líneas O de cinco Sí, cálculos que hace Y básicamente dos de los cuales Componen una nube Donde la diferencia Entre las dos líneas Están sombreadas Ok? Por lo tanto la nube Se calcula con la diferencia Entre las dos líneas Y luego simplemente está Se colorea Se sombrea En la gráfica Ok? Para que todos estén conscientes Al final de la presentación Les voy a mostrar un ejemplo En vivo En una gráfica De cómo se ve El Ichimoku Cloud Ok? Para aquellos de ustedes Que no lo conocen Y que no están familiarizados Así no tienen que ponerse demasiado creativos E ir imaginándoselo Durante avanzamos Ok? Realmente se los mostraré Más adelante Las líneas entonces incluyen Un promedio de nueve periodos Un promedio de veintiséis periodos Y un promedio de esos dos Digamos promedios Ok? Un promedio de cincuenta y dos periodos Y una línea de precios De cierre rezagado Ok? Una línea de cierre más lenta Así que están Básicamente que están pensando Generar muchos cálculos A la vez Ok? Muchas cosas que pueden llegar A pasar ahí Una vez más Eso es un promedio De entonces De nueve periodos De veintiséis periodos Y un promedio de esos dos Promedios Que es de cincuenta y dos Periodos Y una línea de precios De cierre rezagado Ok? Ténganlo en cuenta Para cuando lo veamos En la gráfica Una vez más Como les dije No se asusten Que lo vamos a entender Al final De esta presentación Cuando lo vean En la gráfica Ok? Esto lo haremos juntos Ok? Ahora La nube es una parte clave Del indicador Esa coloración sombreada Que van a ver Es una parte clave Del indicador Cuando el precio Está por debajo De la nube Ok? La tendencia Entonces va a ser Bajista Cuando el precio Está por encima De esa nube La tendencia Va a ser alcista O aumentará Entonces Es muy sencillo Arriba De la nube La tendencia O los precios Suben Debajo de la nube Los precios Bajan Bien? Así de simple Es la teoría Práctica De este indicador Una manera Bastante Digamos fácil De recordar El uso De este indicador Ahora Hablemos de estas Cinco líneas Que componen Que digamos Este indicador De Ichimoku Cloud Y de dónde Provienen Esos cálculos Entonces La línea De conversión Que es la que vamos A comenzar Con esta línea Básicamente La línea de conversión Cuyo nombre real Es Perdón otra vez Por las palabras Pero es En japonés Se dice Tecansen Ok? De acuerdo La línea de base Una vez más Mis pronunciaciones Como les dije Son terribles Pero bueno Tenganme paciencia Las quiero tratar De decir Ok? La línea base Se conoce como Kijun Sen Ok? El Lending Span A Va a ser nuestro Senkouspan A Ok? Y el Lending Span B Se conocerá como nuestro Secoo Span B Y nuestro Lending Span Va a ser El Chikouspan Básicamente Ok? De acuerdo Realmente No hace mucha falta Falta recordarlo Pero Es simplemente Para que lo tengan presente Porque obviamente Si buscan información Van a encontrar El nombre De estas Cinco líneas Ok? Espero que lo encuentren Mejor pronunciado Realmente Como les dije Es muy difícil Hablar Sobre Sobre esto En el trade Ok? Es muy extraño Pero bueno Realmente Continuemos Acá está Bien escrito Así que Eso es lo que importa Ahora Vamos a ver Algunas abreviaturas Y esto es realmente Relevante Porque en la próxima Diapositiva Les mostraré La fórmula De cómo se traza El indicador Esto es importante Porque nunca Digamos O sea No se usa No se usa para nada A menos que Entiendan De dónde Dónde vienen Estas siglas Ok? Es importante saber De dónde proviene Digamos Para información Y para conocer Un poco Sobre la historia De este indicador Ok? Es como hacer Un mejor trabajo De interpretación En la información De una manera Que sea Digamos Realmente útil Para Para nuestra profesión Básicamente Para Para nuestra cultura De trading Ok? Entonces Un periodo Alto Se abreviará Simplemente Como PH Ok? El periodo Bajo Se abreviará Como PL Ok? La línea de conversión Se va a abreviar Como CL Entonces Va a ser Estos que tenemos acá PH PL Y CL Ok? Ahora vamos A sumergirnos Entonces En un poco De matemáticas O sea Ya salimos Creo que De la parte Difícil Y tediosa Y ahora vamos A algo un poco Más divertido Que son las matemáticas No tienen No tienen que estar No tienen que estar Demasiado locos Digamos Para entender Estas matemáticas Porque son básicas No necesitan saber Mucho de cálculos Para poder Resolverlos Ok? Si es Realmente Aunque igual No lo van a necesitar Porque las plataformas De trading Ya lo hacen por ustedes Entonces No se preocupen Ahora La línea de conversión Va a ser igual Dijimos A 9 Menos La PH Más El periodo Bajo Dividido Por 2 Como pueden Observar Aquí Ok? La línea base Va a ser 26 periodos Menos PH Más 26 Menos PL Todo esto Dividido 2 Bien? La distancia Adelantada A Va a ser CL Más BL Dividido 2 La distancia Adelantada B Va a ser De 52 Periodos Menos PH Más 62 Menos PL Todo esto Dividido 2 Y la línea De retraso O rezagada Es igual a Lo trazado Del cierre De los 26 Periodos En el pasado Ok? Ahora vienen Las reglas Que se tienen Que utilizar Para estos Indicadores Las reglas Van a ser Como el indicador Aparece Con la plantilla Visual Que estamos viendo Después de hacer Las matemáticas Que acabamos De discutir Ahora las reglas Para esto Vamos a calcular Entonces La línea De conversión Y la línea Base Bien Entonces vamos A calcular Luego La La distancia Adelantada O también Como conocida Como Lending Span A Ok? En la función De los cálculos Anteriores Una vez calculado Este punto De datos Se traza 26 periodos En el futuro Bien Y seguimos Vamos a calcular Entonces Dijimos Que la distancia Adelantada B O Lending Span B Bien Y vamos a trazar Estos 26 periodos En el futuro De acuerdo Todos Lo siguen O se lo imaginan Y una vez más Realmente Traders No se preocupen Si voy demasiado rápido O si no entienden Realmente Es que Es un poco La parte técnica O teórica Del indicador Lo que nos importa Lo vamos a ver Al final Del video Ok? Para el paso 4 Para El Digamos El retraso La línea De retraso O Lending Span Se trazan El periodo De 26 Ok? De 26 periodos En el pasado En el gráfico Y el paso Número 5 Es la diferencia Entre El Span A Y el Span B Y se Colorea Para crear La nube Que forma El indicador Entonces Esencialmente Lo que tenemos Es que la diferencia Entre el Span A Y el Span B O la distancia A Y la distancia B Va a estar sombreada En nuestro indicador Lo hará Obviamente Automáticamente Por nosotros Porque si no Sería una locura Utilizar este indicador Pero Si no tuviéramos Un indicador Es importante saber Cómo se haría esto Entonces Sombrearíamos La diferencia Entre la distancia A Y la distancia B Para el paso Número 6 Cuando la distancia Cuando la distancia De la Adelantada A Está por encima De la distancia Adelantada B Vamos a colorear La nube Dijimos De color verde Bueno Va a ser nuestra Parte alcista Digamos De la Ichimoku Cloud Cuando La distancia A Está por debajo De la distancia B Vamos a colorearla Vamos a colorear Esa nube De color rojo Colores significativos A una tendencia bajista Muy bien Así es Digamos Las dos partes Que se van a graficar En el paso Número 6 Vamos a avanzar Y cuando Juntamos todo esto Realmente todos estos pasos Crearán un punto de datos Para crear las líneas Ya que cada periodo Llega a su fin Bien Y vamos a seguir los pasos Nuevamente Y a recrear Todos los pasos Desde el 1 al 6 Para crear un nuevo punto De datos Para ese periodo Una vez que hayamos terminado Concentremos los puntos De datos Entre sí Para crear las líneas Y la apariencia De la nube Pero una vez más Traders No enfaticen Demasiado En esta porción Si se quedan Digamos Retrasados En la explicación Porque En la gráfica Lo vamos a ver De forma sencilla El Ichimoku Ya está hecho En nuestras gráficas O nuestras plataformas De trading Para nosotros Por lo tanto Gran parte de esto Será solo información Para que entendamos Cómo funciona Pero no es necesario Que lo hagan funcionar Realmente ¿Ok? Ahora ¿Qué significa Todo esto En el mundo? Básicamente En el mundo Del trading Básicamente La tendencia general Aumenta Cuando el precio Está por encima De la nube Ese es nuestro Escenario alcista Está por debajo Cuando el precio Está por debajo De la nube ¿Ok? Eso sería una tendencia Digamos Bajista Es tendencia neutral O está en una Digamos Transición Cuando el precio Está en la nube Cuando la distancia A Está subiendo Y por encima De la distancia B Esto Ayuda a confirmar La tendencia alcista El espacio Entre las líneas Son típicamente De color verde En la mayoría De los indicadores En realidad No sé De ningún Digamos De ningún lado De donde Este El escenario Que no sea De color verde ¿Ok? Pero es importante Entenderlo Porque sería Básicamente Este color Para marcar El escenario alcista Ahora Cuando la línea De distancia A Está cayendo Y está por debajo De la distancia B Esto ayuda a confirmar Las tendencias bajistas Este espacio Es generalmente Dijimos De color Rojo Muy bien Una vez más Nunca Otra vez Lo vi De otra forma Coloreada Que no sea De color rojo Para indicar Las tendencias bajistas De estos escenarios Continuando Básicamente Los traders A menudo Usan la nube Como Un área de soporte Y un área de resistencia Dependiendo De la ubicación Relativa Del precio La nube Proporciona niveles De soporte Y de resistencia Que pueden proyectarse En el futuro Ese es uno De los aspectos Interesantes Sobre la Mochu Cloud El hecho De que Proporciona Puntos trazados En el punto En el futuro Para estar Digamos Al acecho De posibles áreas Futuras De soporte Y de resistencia A pesar De la recopilación De su información Del pasado Esta es una De esas cosas Que diferencian La Ichimoku Cloud De otros indicadores De análisis técnico Ok No vemos muchos indicadores Que intenten Realmente Hacer esto El Ichimoku Cloud Es uno de los Digamos Más audaces En esta Categoría Ok Ahora Es aún mejor Cuando se combina Obviamente Cuando usamos La Ichimoku Cloud Con otras cosas Por ejemplo A menudo Encontramos resultados Más precisos Ok Una vez más No es obligatorio Obviamente Pero ayuda a filtrar Algunas de las Confusiones Digamos A lo largo De este uso De este aprendizaje De este indicador La Ichimoku Se combina Comúnmente Con Por ejemplo Osciladores Como el RCI Que fácilmente Es un indicador Más común Con el que Que se verán Digamos Los traders Que puede ser Más normal Utilizarlo O que Lo conozcan Más Que la Ichimoku Cloud Ok El RCI Como saben Significa Índice de fuerza Relativa Y ayuda a confirmar El impulso Y la dirección De la tendencia Junto A la Ichimoku Cloud También es importante Vigilar La imagen Más grande Cuando Se usa El Ichimoku Ok Para no obtener Una lectura Falsa Por estar demasiado Enfocados Solo en el indicador En sí Lo que puede ser fácil De hacer Para todos Para todos nosotros Como traders Sé que todos Somos digamos Culpables De eso En algún momento U otro Cuando Nos enfocamos Demasiado En una estrategia Particular O un indicador Que estábamos Usando Y pasamos Por alto Algo que Era Básicamente Evidente En la simple Acción del precio Queremos evitar Esto Y agregar Un RCI Por ejemplo O asegurarnos De que estamos Prestando Atención A la imagen Más amplia De la acción Del precio En sí mismo Ok Realmente puede ayudar A aliviar O evitar esto Durante una fuerte Tendencia alcista El precio Podría empujar Hacia Digamos Hacia la nube O ligeramente Por debajo Antes de caer De nuevo Y viceversa Con una fuerte Tendencia bajista Eso sería Uno de los escenarios En los que Podríamos ser Tomados De por sorpresa Si no Digamos Si nos acercamos Demasiado A una temporalidad Más pequeña Ahora La estrategia Más común Que veo Que usan Los traders Con el Ichimoku Cloud Se basa En la estrategia De cruce Y esta es Una estrategia Que los traders Han utilizado Para intentar Obtener ganancias Del mercado Durante mucho tiempo Obviamente El éxito Que tengan Con esto Se basará En Digamos En lo cómodo Que estén Con el uso Del Ichimoku Cloud Por lo tanto Siempre animo A todos A comenzar Su práctica Con nuevos indicadores De análisis técnicos En cuentas Obviamente De simulación O demo Antes de llevarlos A sus cuentas reales Muchos traders Usan La Ichimoku Cloud Para proporcionar Estas señales De cruces Y esto Se hace Observando Cuando la línea De conversión Se mueva Por encima O por debajo De la línea base Estamos atentos Al cruce Entre las líneas De conversión Y la línea base ¿Ok? De acuerdo Digamos Para una compra Los comerciantes O traders Esperarán A que la línea De conversión Se cruce Por encima De la línea De base Entonces Las compras Se harán Cuando la línea De conversión Cruza Por encima De la línea Base La señal Se fortalece Cuando el precio También está Por encima De la nube Para las ventas ¿Ok? Y los traders Esperarán A que la línea De conversión Cruce Por debajo De la línea Base Bien La señal También es más fuerte Por supuesto Cuando está Debajo De la nube Así que una vez más Nuestros escenarios De compra Será cuando Nuestra línea De conversión Se cruce Por encima De nuestra línea Base O debería Decirse Nuestro escenario De compra Potencial Que será Cuando nuestra línea De conversión Se cruce Por encima De la línea Base ¿Ok? La señal También se considerará Más fuerte Cuando el precio Está por encima De la nube Y básicamente Para las ventas Estamos esperando Que la línea De conversión Cruce por encima De la línea Base Bien La señal También se considera Más fuerte Cuando el precio Está por debajo De la nube Porque una vez más Estamos anticipando Una caída De ese escenario Esa es una perspectiva Bajista En el mercado Bien Ahora Siempre es importante Hablar Sobre Sobre Algunos posibles Inconvenientes Solo para que estemos Digamos Al tanto El Echimoku Es el indicador Digamos Más Más Ocupado Por decirlo De alguna forma Esto significa Que hay Muchas líneas Y colores Que cubren Nuestro gráfico ¿Ok? Que pueden llevar A perder Algo Algo importante En la propia Acción del precio En el mundo De la acción del precio Los traders Pueden distraerse Fácilmente De sus gráficos Cuando están Muy sobrecargados ¿Ok? Todos hemos estado Alguna vez En esa situación Donde teníamos Demasiadas cosas En nuestra En nuestra gráfica Estamos tratando De encontrar Entre comillas El santo grial Y desafortunadamente Al tener Tanta información Obtuvimos Una sobrecarga De información Más que un santo grial No pudimos ver Algo simple Quizás Detrás De esa escena Es algo Que hay que tener En cuenta ¿Bien? El Echimoku Por sí mismo Sin otros indicadores Añadidos Sin otros Promedios móviles Es un indicador De aspecto Muy Muy saturado En la gráfica ¿Veis? ¿Ok? Los datos De la nube Son todos históricos Por lo que también Vale la pena Mencionarlos No hay garantías De funcionamiento Futuros De los niveles Aplicados Pero ¿Realmente Hay alguna garantía En el trading? Realmente La respuesta Es absolutamente No Somos Digamos Operadores De estadística Somos maestros Del porcentaje No de No de garantías ¿Ok? Además Durante ciertas condiciones Los precios Pueden parecer Muy por encima O por debajo De la nube Esto también Hace que el indicador No sea relevante Digamos Durante ese tiempo Porque Básicamente Una vez más No hay interacción Con el indicador ¿Ok? Si estás Muy por encima O muy por debajo Esas son Esas son Solo algunas cosas Que debemos tener En cuenta Obviamente A medida Que avanzamos Con el chimoku Nos vamos a ir Dando Cuenta Sobre ello Ahora El momento Ha llegado ¿Ok? Ya estamos Estamos preparados A ver De qué se trata Este indicador ¿No es cierto? Y qué significa Eso Significa Básicamente Que es hora De que usemos Este indicador Y practiquemos Con el indicador Y todas esas Cosas buenas Que nos puede brindar Ahora La mayoría De esto De estas cosas Que estuvimos viendo Hoy Vamos a intentar Dejarlo Claro Para ustedes ¿Ok? Pero voy a Digamos A avanzar rápidamente A nuestra plataforma De Finamark Y les voy a mostrar Cómo aplicar El indicador Y cómo se ve En la gráfica Bueno Acá ya estamos En la plataforma Finamark Como pueden observar Estamos Viendo una gráfica Del Standard & Poor's De los futuros Del Standard & Poor's En una temporalidad De 4 horas ¿Por qué de 4 horas? Porque como hablamos En el video Recuerden Que este indicador Puede tener Digamos Señales falsas O darnos Mucha confusión En el análisis Si la temporalidad Es muy pequeña ¿Ok? Entonces Mejor trabajar Con zonas O temporalidades Perdón De Digamos De marcos De tiempo Grandes O Más Sí Bueno Ya estamos Acá en la gráfica De la plataforma De nuestra plataforma Finamark Como pueden observar Estamos en el Standard & Poor's En los futuros Del E-Mini S&P 500 En una temporalidad De 4 horas Considero realmente Que es una temporalidad Apropiada Para el uso De este indicador Del Ichimoku Bien Lo primero que vamos a hacer Es insertarlo Como ya saben La plantilla de indicadores Se encuentra aquí Botón Apretamos Como estamos Va a ser Digamos Un indicador Que persiga La acción del precio Va a estar en la sección 1 Simplemente Lo buscamos En nuestra lista Como pueden observar Esta Ichimoku Un clic Lo agregamos Y aquí Por Digamos Por la parte de atrás Lo pueden observar Veamos La configuración Como se presenta Como dijimos Configuración De 9 periodos De 26 periodos Para También para La La distancia También es de 26 Para la distancia B Es de 52 Y el periodo De ambos Es de 26 Ok Y como pueden observar Vamos a estar Graficando La distancia A Coloreada En color verde Esas zonas Digamos De compras En color verde Y esas zonas De ventas Que nos van a mostrar Ventas Va a ser de color rojo La Tekken Zen Que habíamos dicho Va a ser Nuestra línea De conversión La Kijun Zen Va a ser Nuestra línea Base Y la Chicco Va a ser Nuestra línea De retraso Ok Y el Seikun Cloud Va a ser Digamos La La combinación De ambas distancias Ok Bien Ahora vamos A ver Cómo Cómo se ve Nuestra gráfica Como podemos ver Básicamente Es complicado Porque ocupa Bastante Bastante espacio En nuestra gráfica Pero lo que decíamos Es Si no es el único Es de los pocos indicadores Que continúa Aún no teniendo Acción del precio Es decir Aún no teniendo mercado ¿Por qué? Porque intenta Predecir Hacia dónde El precio Se va a dirigir Veanlo Que estas son Las posibles Dijimos Zonas de soporte Y de resistencia Que el mercado Pueda llegar A tener Con nuestras Coloraciones Sombreadas Tanto de color Rojo Como de color Verde Ok Dijimos que Una de las estrategias Era encontrar Estos cruces De nuestra De nuestra línea De conversión Con nuestra línea base Ok Acá se puede llegar A tener Una zona de compra Por ejemplo Cuando cruza Esas líneas Por debajo Cruza nuestra Línea De Conversión Entonces acá Podemos generar Una orden de compra Y por ejemplo Busquemos una Acá podríamos generar Una Una venta Ok Cuando el precio Cruza La La línea De La línea De conversión Ok Básicamente Este indicador Funciona de esta forma Es realmente Al principio Es complejo Utilizarlo Porque Nos da mucha Cuando el mercado No está como muy definido Nos puede dar mucha Como mucha Señales falsas Ok Pero algo bueno Que tiene este indicador Es por ejemplo Como nos muestra Esa fuerza alcista Porque la nube Se mantiene coloreada De color verde Ok Como pueden observar acá Tenemos una clara Digamos Una clara tendencia Al alza Cuando acá Tenemos una clara Por ejemplo Tendencia A la baja Ok Básicamente A eso O sea Es la aplicación De este indicador Bien Espero que les guste Espero que les sirva Y obviamente Como les dije En la parte del video Pruébenlo Siempre En cuentas De simulación O cuentas demo Y vean Como pueden Digamos Acoplar Su estrategia De trading A este tipo De indicadores Si les gustó El video Por favor Denle like Y no se olviden De compartirlo Con sus amigos Y sus comunidades De traders Bien Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias.